... Comenzamos este filandón en el que vamos a charlar con el subdelegado del Gobierno de León, Faustino Sánchez, al que ya saludamos. Muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos, Faustino. Muy bien hallado. Hablaremos de diversas cuestiones relacionadas con el Gobierno y con cómo afecta a la provincia de León. De ahí que esté con nosotros su representante en la provincia. Lo haremos charlando con Marco Romero, con el coordinador local del Diario de León. Muy buenas noches. Buenas noches. Y con Germán Gabela, jefe de informativos de la 8 León. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias también a los dos por acompañarnos en este filandón en el que, para ir entrando en materia, yo dejo sobre la mesa un asunto de actualidad, vamos a decir, porque esta mañana conocíamos los datos del paro que ha bajado en más de 400 personas en el último mes en la provincia. Más de 500 personas y más de 4.500 en el último año. ¿Se apunta a una recuperación en la provincia, su delegado? Creo que los datos son objetivos. Se ha disminuido en lo que va de año el paro en un 14%. Es verdad que no afecta por igual a los dos géneros hombres y mujeres. Todavía hay una brecha digital de más de 10.000 personas en detrimento de la mujer. Y un dato yo creo que también importante es que ha habido más de 2.000 contratos o empleos para gente joven. Aquí, sin embargo, la brecha es al revés. Hay una brecha, no tan severa como en el global, pero hay 1.000 nuevos contratos para varones y 1.300 y pico para mujeres. Pero obviamente, si eso es un signo de que la economía, después del gravísimo periodo de la pandemia, se está recuperando. De hecho, es el año que mejor octubre, en cuanto a datos de empleo, hemos tenido desde siempre. Y es más, y además hemos recuperado ya los niveles prepandemia en cuanto a niveles de empleo. Por tanto, obviamente, sí es un buen dato. No obstante, no nos podemos olvidar de la precariedad que hay en las contrataciones, que casi siempre están ligadas durante estos meses al sector servicios. Y ahí pasamos ya a la reforma laboral que pretende presentar el gobierno a Europa y que yo todavía no sé cuáles son las diferencias que tienen Unidas Podemos y el PSOE respecto a la reforma laboral. No sé si usted la sabe y si sabe más o menos las líneas maestras de por dónde va a ir esa reforma laboral. Lo primero que hay que señalar es que debemos habituarnos en este país a que tenemos un gobierno de coalición, que es el primero. Y, por tanto, en una coalición siempre hay estar constituido ese gobierno por diferentes grupos políticos, cada uno con su sensibilidad y sus criterios. Y de lo que se trata, y de lo que se ha tratado, es que quien puede ejercer las funciones de coordinación y de marcar la línea definitiva, ha sido el presidente del gobierno reuniendo a los ministerios esencialmente afectados por una medida tan trascendente como es una reforma laboral para determinar una línea política. Ayer dijo precisamente la ministra portavoz del gobierno que, por respeto a los negociadores de las organizaciones sociales, tanto empresarios como trabajadores, como el propio gobierno, no era conveniente ir al detalle, pero sí hay unas líneas claras de precisamente orientarse, entre otras cosas, a disminuir la precariedad laboral, a considerar que los acuerdos, los convenios de sector tengan preponderancia e irán esencialmente en ese sentido. Hablemos de presupuestos, subdelegado. Según las cifras que uno tome, han disminuido un 22%, han aumentado un 60 y pico por ciento de los fondos europeos. ¿Cuál es su calificativo para los presupuestos generales del Estado para la provincia de León para 2022? Aquí siempre estamos también con lo mismo, no? Vamos con lo mismo, me refiero en cuanto a los diferentes grupos políticos u estamentos sociales. A todos nos parece poco cualquier presupuesto. Yo destacaría de este presupuesto, con respecto a la provincia de León, varias cosas. Unas, que esto afecta a toda España, de cada seis, de cada diez euros que se invierten por parte del, o que se gastan por parte del, se pretenden gastar por parte del, de la Administración General del Estado, seis van dedicados a gasto social, es decir, a mejorar la educación, la salud, la dependencia, etc. Creo que, por tanto, eso es muy importante, porque eso cohesiona a la sociedad y cohesiona a los territorios. Por otro lado, haría hincapié en que se sigue manteniendo, no solo manteniendo, potenciando, que León, a través del INCIBE, sea un centro, un polo tecnológico de nivel, de referencia, no solo nacional, sino internacional. Solo, si no recuerdo mal, si no me falla, 181 millones de euros para INCIBE. Tenemos, también, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que, por un lado, la restauración de zonas mineras degradadas, se va a llevar, en tres anualidades, cerca de 70 millones de euros. Este año, en concreto, le corresponden, de esas anualidades, 18 millones de euros para restaurar, entre otras, la mina más mayor de carbón que tenía Europa, que es la Gran Corta de Favero. Estamos, que se pretende restaurar 11.000 hectáreas degradadas, con lo que se supone, por un lado, de mejorar el medioambiente, de puestos de trabajo que van a afectar, esencialmente, a los excedentes mineros, bueno, excedentes mineros y, también, los excedentes de las empresas térmicas, de las centrales térmicas que ha habido que cerrar, y, por supuesto, también, atendiendo a personas de la zona vulnerables, como son, sobre todo, mujeres y jóvenes. Por otro lado, se pretende, también, focalizar a Ciudem, otro elemento, u otro organismo, como anunció el presidente del gobierno, hace unas semanas, en Ponferrada, de descentralización de la administración. Son dos ejemplos claros de lo mismo, y se pretende, entre otras cosas, que sean focos de investigación, de almacenamiento de energía, de elaboración, sistemas de obtención de hidrógeno verde, esencialmente, independientemente, de su labor cultural, museística, turística, etc., dinamizar la actividad económica de esas zonas. Otro factor importante es las inversiones, la apuesta clara por el mundo rural, en cuanto a mecanismos de transformación de regadíos, Sellasa va a invertir el año que viene 21 millones de euros en la zona del páramo, o no digamos nada, en Payuelos. En Payuelos, cuando llegó el presidente Sánchez al gobierno, los sectores de Payuelos, que dependían de la Administración General del Estado, el 75%, estaban parados. En este momento, los sectores, hay cinco sectores que están en funcionamiento. No tengo ahora las cifras precisas que se van a invertir concretamente en este año, porque son, como ustedes comprenderán, inversiones plurianuales, pero solamente hay que ir por la carretera de Valladolid y vemos las obras que se están haciendo ya en torno a Matallana de Valmadrigal y todas estas zonas. Es decir, una apuesta clara por el mundo rural, una apuesta clarísima por la innovación tecnológica, una apuesta clara también por la degradación de zonas mineras. Por tanto, creo que son unos presupuestos que claramente apuestan por esta tierra. Pero no se nos quedan cojos en materia de infraestructuras, fundamentalmente, quiero decir, se concentra todo como todos los años, variante de Pajares, la línea de alta velocidad de Asturias, pero grandes infraestructuras como la A76, la Autovía León-Valladolid, recibiendo cantidades simbólicas. Vamos a ver. Me hablaba de la línea de alta velocidad. Estamos ya en la etapa final, afortunadamente, de desarrollo de esta infraestructura. Cuando se acabe esta infraestructura, va a disminuir, lógicamente, en inversiones de infraestructuras, porque no vamos a construir una variante de Pajares todos los años ni en todos los sitios. Pero dicho eso, yo le diría, tenemos una red de carreteras importante, amplia, creo que buena, mejorable, que necesita conservación. Solamente en conservación y mantenimiento de esas carreteras en la provincia de León se van a invertir 27,1 millones de euros. Todos sabemos cómo estaba la A66 cuando este gobierno llegó en 2018 al gobierno. Cómo estaba la nacional, 630. sabemos del déficit de las 625 entre Mansilla y Cistierna. Sabemos la nacional 120 se está mejorando en algunos tramos, se pretende continuar mejorando. Pero, por no decir, los más de 9 millones que se van a dedicar a bonificar el peaje en la autovía AP66, la del Werna. Por tanto, creo que en ese sentido los presupuestos no podemos quejarnos. Esas infraestructuras que usted me ha dicho se contemplan, pero no se puede hacer todo en una anualidad. Ha vendido muy bien los presupuestos, los ha resumido muy bien, pero hay cosas que llaman mucho la atención. Hoy mismo hemos conocido que los cuatro primeros proyectos que se han aceptado para la transición justa van a crear 131 empleos en León, cosa que me parece bastante ajustada y sobre todo con esta cantidad de millones, esta lluvia de millones que nos va a llegar a la hora de Europa, no teme que ocurra lo mismo que pasó con los fondos Miner que al final convirtieron en la provincia de León en un campo de polideportivos fantasma, básicamente. Precisamente lo que tratan de hacerse actualmente aprendiendo de lo que sucedió es evitar eso y eso se evita financiando proyectos y de hecho el Instituto para la Transición Justa tiene una línea de apoyo para aquellas administraciones, ayuntamientos que no tienen muchos medios para hacer proyectos, ha contratado con una empresa para ayudar a que estos ayuntamientos puedan tener proyectos. Pero le digo más, hay una serie de industrias que, y eso no se ve, pero sin embargo, industrias importantes de León que apuestan por el I, más D, más I y que son, insisto, industrias importantes que han obtenido y van a obtener fondos reindus para su desarrollo. Hace unos días el presidente de la comunidad visitaba en el Bierzo Tevitec, es una empresa notable, es una empresa importante que tiene más de 500 trabajadores y está ahora en una línea de desarrollar la producción de vidrio curvo. Bueno, pues esa línea va a crear más de 200 puestos de trabajo en la infraestructura que se está creando en Villadangos de conexión ferroviaria del polígono con la vía férrea para que las mercancías puedan entrar o salir del mismo y puedan conectar bien con el puerto de Gijón o bien con otras zonas. Eso se ha hecho gracias que fue una de las exigencias que la empresa Neuro Steel que se ha instalado en la antigua empresa de Vestas pidió para poder asentarse. Bueno, pues 17 millones de euros más de 17 millones de euros que cuesta esa infraestructura la va a financiar la Administración General del Estado. De hecho, en estos momentos ya sabe que también son en tres anualidades en los presupuestos de este año serían 7 millones de euros cinco correspondientes al Ministerio de Industria que ya están por cierto todo ese dinero se proporciona a la Junta de Castilla y León para que mediante la Villadangos Intermodal la gestora de la infraestructura del polígono se pueda ir agilizando la construcción del mismo. Quedan solamente los dos millones que tiene que aportar este año el Ministerio de Transportes para completar la anualidad pero que se está en los trámites de concesión. Por tanto es otra de la ayuda para proyectos de futuro para esta provincia. Eso va a generar futuro va a permitir el disminuir costes para que la mayoría de las empresas no solo en el Word Steel todas las empresas que se han instalado y que se quieren instalar en Villadangos puedan perfectamente con una disminución de costes o bien a coger las mercancías que necesitan para proveerse o bien los productos que elaboran para exportar. Pero me daba mucho la atención que usted está defendiendo tanto Villadangos que es un proyecto básicamente de la Junta de Castilla y León al margen del remar ferroviario que efectivamente lo va a financiar el Ministerio pero no dice nada de Torneros Torneros en este momento se ve totalmente arrinconado después de que tanto el Gobierno de la Nación como la Junta de Castilla y León estén apostando por el eje logístico de Medina del Campo la salida de Portugal de las mercancías por Salamanca y Valladolid es decir por el corredor digamos central no por el corredor atlántico no teme que León quede definitivamente apartado de los planes de futuro ferroviarios para el tránsito de mercancías en el noroeste no mire claramente la apuesta de León dentro del corredor atlántico del corredor noroeste se manifiesta en dos en dos ejemplos que le voy a decir ahora la propia variante de pajares es una de ellas cuando el presidente del Gobierno llegó al Gobierno en el año 2018 aún se estaba elucubrando si eran galgos o podencos la variante de pajares ahora está claro que se tiene claro que esa infraestructura que ha costado y que cuesta tanto esa infraestructura no sólo sea para transportar personas y sin detrimento de ningún tipo en la velocidad en la que van a ser transportadas también transporte mercancías ese es un ejemplo pero perdón pero porque van a cerrar la rampa de pajares que eso también lo ha anunciado su gobierno la rampa de pajares actual se va a cerrar no queda otra que utiliza la variante de pajares para viajeros y mercancías bien pero porque no se estudia algo para la rampa de pajares pero me comprenderá usted Marco que habiendo una infraestructura que permite en 20 minutos atravesar la cordillera no tendría sentido no tendría sentido mantener una línea en todo su potencial para que las mercancías tengan que tardar tres horas en atravesar la antigua la antigua rampa de pajares teniendo como tenemos una infraestructura de ese tipo en cuanto a la antigua rampa bueno pues obviamente vamos por partes primero vamos a terminar esto y luego obviamente se evaluará porque es una infraestructura es una infraestructura que además fue vanguardia de las infraestructuras ferroviarias a comienzos del siglo XX y no se va a dejar morir pero vayamos por partes luego por otro lado el gobierno se ha comprometido a que la línea Ponferrada o León Ponferrada Galicia sea una línea que permita el tránsito de mercancías a una velocidad adecuada para el corredor atlántico en el presupuesto de este año hay más de 5 millones y medio de inversión en esa línea pero requieren 3.300 millones de inversión en esa línea para ponerse al día 5 millones ahora mismo eso no es nada porque habría que hacer una variante en el manzanal como la que se está haciendo en pajares para que las mercancías puedan pasar como se dice que quieren pasar por esto multimillonario si, si pero también vamos por partes no se puede hacer no se puede hacer en un en un en una anualidad lo que lo que no se ha hecho en unos cuantos años y en la apuesta por ya digo la inversión de casi 6 millones de euros en esa línea creo que si es una cantidad significativa en el sentido de que se apuesta porque esa línea tenga condiciones para transportar las mercancías tal y como exige la Unión Europea en el mecanismo de transporte llegamos al Ecuador del Finlandón tenemos que parar aquí la charla pero enseguida la retomamos seguimos hablando con el subdelegado del gobierno de muchos temas que quedan pendientes a la vuelta de esta pausa publicitaria hasta ahora mismo continuamos hablando con el subdelegado del gobierno en León con Faustino Sánchez analizábamos presupuestos inversiones infraestructuras yo quería ahora en esta segunda parte introducir otro tema que también en parte está de mucha actualidad con la crisis energética que vivimos el precio de la luz las dificultades para atraer el gas desde Argelia en el conflicto con Marruecos miramos a otras fuentes de energía y nos acordamos del carbón vemos abrir la térmica de Aspontes en Galicia de carbón llegando a esa térmica y mientras tanto el presidente del gobierno por ejemplo en la cumbre del clima pues habla de que en España hemos conseguido reducir ese uso de energía fósil como una ventaja ¿qué papel puede jugar el carbón en el futuro? tenemos que olvidarnos de él las térmicas pueden volver algunas ya están siendo desmanteladas está claro que parece que su futuro es incierto aunque como decimos en otros puntos sí nos olvidamos ya del carbón en la provincia y de las térmicas o puede haber dada las circunstancias una segunda vida creo que en este momento y la cumbre del clima nos lo dice que la utilización de combustibles fósiles no es una opción el planeta se la está jugando entonces no es una opción la utilización de combustibles fósiles y de hecho el objetivo es eso es una descarbonización pero no se descarboniza por una gracieta se descarboniza porque la situación del planeta lo requiere de hecho esta crisis de los precios de la energía nos están diciendo a mi juicio nos están dando un dato importante mire en el año 2008 España dependía el 80% de su obtención de energía de la utilización de combustibles fósiles en este momento el en torno al 27% de la es decir hemos reducido siete puntos la utilización para obtener energía los combustibles fósiles si no se hubiera producido el parón que se produjo con el gobierno anterior probablemente estaríamos ya en el objetivo del año 2030 de menos del bien digo menos del 70% por parte de los combustibles fósiles España es una isla salvo el carbón en en cuanto a combustibles fósiles no tenemos gas no tenemos petróleo pero si tenemos si tenemos sol si tenemos viento si tenemos cada vez parece ser que vamos a tener menos agua es decir podemos y somos una potencia una potencia importante en las energías renovables de hecho España y Dinamarca son las naciones que han desarrollado mucho más ese tipo de energías por tanto creo que vamos en ese en ese camino y creo que vamos bien coyunturalmente ahora tenemos unos precios elevados del gas además el problema geopolítico entre en el Magreb pues ha dificultado precisamente la llegada de ese gas pero creemos que es coyuntural el aumento de energía es verdad que eso va a suponer un aumento de los costes de la obtención de energía en unos meses yo no quería dejar pasar un tema que había introducido antes Roberto y es el tema de la descentralización porque en mi opinión la descentralización no deja de ser un pretexto utilizado por el presidente de su partido y del gobierno de Pedro Sánchez para silenciar a España vaciada hombre que en León exista un centro como el INCIBE que es el centro nacional de referencia en ciberseguridad con todo el ecosistema en nuevas tecnologías que ha supuesto para esta provincia que en León exista la Ciudem que en León exista el centro Estrada que en León exista el centro de alto rendimiento hace una semana o semana y pico estuvo aquí el presidente del Consejo Superior de Deportes para anunciar una inversión de 7 millones y medio en la mejora de esas instalaciones que León tenga uno de los batallones de la UME que León tenga el centro de referencia estatal de San Andrés que pero es que eso no es descentralizar hombre descentralizar es que era una institución que no existe en otro lugar y al final la UME pues hay 5 batallones o 6 no sé ahora mismo cuántos hay eso no es descentralizar si pero la UME uno de los batallones está en León yo creo que si es una forma más de descentralizar y creo que eso esa senda por cierto que inició un gobierno socialista con José Luis Rodríguez Zapatero que supuso supone porque es que además no solo supone que estén esas instituciones aquí sino que supone que son instituciones de futuro supone el INCIBE ya digo ha creado un entorno ecológico adecuado para que seamos un referente en nuevas tecnologías en digitalización pero tenemos pensamos también que la Ciudad pretende ser que hoy día la clave la clave en cuanto a la utilización de las energías renovables está en el almacenamiento de energía pretende ser un referente en el almacenamiento de energía es decir estamos hablando de proyectos de futuro que eso sí va de futuro porque va a suponer mayor investigación va a suponer que muchos jóvenes empiecen a pensar que se pueden quedar en León hay que empezar a ir poniendo los peldaños para poco a poco ir trasladándose yo creo que no sé si el que haya un ministerio aquí o tal bueno pues vale bienvenido sea pero yo creo que sí son ejemplos de descentralización esos el centro Estrada es un referente para la digitalización y el tratamiento informático de prácticamente no sólo de toda la administración pública sino de incluso ayuda a muchísimas empresas privadas hablemos del lobo la justicia admite a trámite la demanda entrepuesta por la Junta de Castilla y León el ministerio sigue manteniendo su orden de prohibición de cazar el lobo declarar la especie protegida en todo el país las cuatro comunidades del norte que aglutinan al 95% de la población de lobo de España siguen unidas para tratar de doblegar al ministerio para que de su brazo atorcer usted cree que finalmente se mantendrá esta prohibición de la caza del lobo la declaración del lobo como especie protegida o que las comunidades autónomas del norte conseguirán que se pueda regular la especie que se pueda seguir cazando al norte del duro por lo menos como se hacía hasta ahora lo que se pretende es que coexistan por un lado la protección de la especie que creo que eso nadie lo discute con el poder que la ganadería extensiva pueda pueda desarrollarse fíjese ayer antes de ayer se admitió a trámite por parte de la audiencia nacional me parece la audiencia nacional las dos dos alegaciones o dos recursos contrapuestos por un lado la de las comunidades que usted ha citado del norte de España y por otro lado una asociación que cree que la futura estrategia de lucha contra el lobo se queda corta bueno lo que lo que se pretende con esta estrategia es conciliar conciliar que puedan coexistir una la conservación de la especie con que la ganadería extensiva en determinadas zonas pueda pueda desarrollarse se ha comprobado que en todos los países que tienen establecidos planes de protección del lobo desde el año desde el 1980 en adelante 95 países tanto de Europa como de Norteamérica que se ha estudiado se ha comprobado que la prevención el atacar la prevención de los ataques depredadores del lobo es la única medida para conciliar ambas cuestiones la protección de la especie y la utilización de la como recurso natural de la ganadería lo que pretende la la estrategia es estudiar claramente basándonos en la evidencia científica estudiar claramente en qué situación se encuentran las poblaciones de lobo se pretende también ayudar y orientar a los diferentes ganaderos para que utilizando medidas de protección adecuadas puedan desarrollar su trabajo su actividad económica con garantías se pretende también un radiomarcaje de los diferentes ejemplares del lobo para valorar cómo evolucionan las poblaciones e incluso en casos excepcionales retirar o extraer alguno de esos ejemplares cuando se vea que de forma reiterada algunas poblaciones pues tienen una actuación depredadora superior a la meramente habitual por tanto ah y se ha concierto hombre siempre puede parecer que las negociaciones han sido no han sido los suficientes pero el Ministerio de Transición ha hablado con comunidades autónomas con sociedades científicas con organizaciones afectadas directamente por el lobo y creo creo que no se puede no se puede decir que no se haya dialogado y no se haya preguntado de hecho se está en una fase de consulta pública la futura estrategia frente al lobo por tanto creo que no se puede decir que haya sido inamovible la actitud o la postura del Ministerio yo no quería que se pasara esta entrevista sin preguntarle por la mesa por León si usted cree que es necesaria y si no cree también por otro lado que se ha convertido en el mejor aliado del leonesismo por su inacción la actual delegada del gobierno en el discurso de su toma de posesión dejó bien claro que ella apuesta por la porque la mesa por León avance ha tenido que vencer diferentes avatares entre otros una pandemia entre otros y quiere retomar esa mesa de diálogo porque yo si creo si creo que León necesita esa mesa hay que poner en valor las necesidades de esta provincia la situación la crisis que ha tenido con el cierre de las unidades de producción minera o de las centrales térmicas pero también poniendo en valor la potencialidad que tiene y diciendo que el gobierno no se ha quedado parado en la como he tratado de explicar en esta reunión en esta mesa no se ha parado como no había mesa de diálogo o mesa por León no ha dejado no ha estado inactivo ha estado activo intentando precisamente focalizar por donde se cree que puede avanzar el futuro de esta provincia Hablemos también de la situación de las cárceles porque últimamente la de León está muy de actualidad por la fuga de un preso por el presunto intento de fuga de otros dos internos durante estos últimos días y los funcionarios de prisiones aprovechan como no puede ser de otra manera para reclamar sus reivindicaciones la escasez de profesionales que las plantillas no se adecúan a las necesidades de la prisión de mansilla de las mulas el gobierno el gobierno va a hacer algo para aumentar el número de funcionarios para aumentar la seguridad dentro de las prisiones en estos presupuestos general del estado se va a presentar la mayor oferta pública de empleo que jamás se ha presentado más de 30.000 plazas se van a presentar a a concurso lo que pasa es que venimos de una de una etapa en la que no sólo se paralizaron todo tipo de de ofertas sino que incluso se redujo la tasa de reposición con estos presupuestos se se ofertan más de 30.000 plazas pero con una tasa de reposición general del 110% una tasa de reposición para los sectores prioritarios del 120% e incluso una tasa de reposición para fuerzas y cuerpos de seguridad del estado policías locales etc. del 125% por tanto sí este gobierno apuesta por por mejorar las plantillas de la administración también de la administración de de instituciones penitenciarias en cuanto a a a a los episodios que me ha comentado afortunadamente ayer precisamente en una salida terapéutica la semana pasada pues un un preso se dio a la fuga ayer ya ha sido ha sido detenido y por supuesto puesto a disposición de la justicia y lo otro que me dice bueno fue un yo creo que no se puede calificar ni de ni de intento por parte de 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 dos de dos prisión de dos presos de la de la de la prisión como usted sabe es el clásico de que los presos el preso tiene que intentar como como pueda fugarse esta anécdota creo que es meramente un anécdota de ese intento de fuga por parte de esas esas personas no llegó ni mucho menos no se llegó como se ha dicho a incluso tener que serrar los 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 barrotes etc no no sigue así yo quería preguntarle por su futuro profesional y si percibe un adelanto electoral la el presidente del gobierno el presidente del gobierno eh ha dicho que que quiere agotar la legislatura por tanto eh no preveo un adelanto electoral hasta el año 2023 el pretende agotar la legislatura pretende que después de un periodo reconocerán que un periodo con grandes dificultades que ha tenido que afrontar y sin embargo ha sabido porque fue uno de los líderes no el único pero si uno de los principales líderes que luchó porque eh hubiera estos fondos del fondo de de recuperación transformación y resiliencia que no son moco de pavo podrías podríamos equipararlo incluso eh que superaría al plan Marshall que se produjo después de la segunda guerra mundial eh está claro que eh este gobierno tiene un objetivo de transformación del país de cohesión territorial de eh reindustrialización pero reindustrialización basada en el I más de más sí y en una eh utilización de energías renovables y por supuesto apostar apostar por los jóvenes o por los mayores el el intentar como 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 dije al principio de que cada 10 euros del presupuesto 6 vayan a gasto social entre otras cosas que los jóvenes puedan los jóvenes con con que estén trabajando y con escasos ingresos entre 18 y 35 años puedan tener una ayuda para vivienda eh o para emancipación de 250 euros al mes durante dos años eso es eh creo que es un logro y es una es una 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 algo que puede que puede facilitar el futuro de los mismos o o garantizar que las pensiones vayan a a subir conforme al IPC del mes de noviembre del año anterior que las pensiones contributivas porque las no contributivas van a subir más de un 30 más de un 3% entonces creo que eso eh indica que el gobierno tiene eh intención de agotar la legislatura un minuto para una última cuestión si queda alguna en el en el tintero muy brevemente por enlazar ya con lo último que estaba hablando eh con esa esa lluvia de dinero de Europa que nos va a venir a todos muy bien eh contrasta muchísimo con la situación que seguimos viviendo en la provincia Júpiter Baxierra antibióticos requiere una inyección millonaria de 12 millones creo de euros que han tenido que meter para intentar reflotar la rentabilidad de la empresa quiero decir León sigue siendo un lugar atractivo para asentarse como empresa me da la sensación que no los leoneses tenemos que creer en nosotros mismos ha habido y siempre habrá conflictos en empresas hubo la DLM este verano y sin embargo por mediación de todas las administraciones del gobierno central y de la administración autónoma se consiguió que mantener la viabilidad de esa empresa es verdad que se redujeron una serie de un número de trabajadores en torno a 300 y pico de de esa empresa trabajadores por cierto que no eran dentro no estaban en plantilla sino que eran 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 trabajadores que estaban cubriendo unos picos de producción con Júpiter Bax hay lo mismo hay el compromiso de las administraciones autonómica y central de actuar conjuntamente para intentar buscar una salida como se hizo con la salida de Vestas y se buscó una solución que creemos que es muy importante para esta provincia y para el desarrollo industrial de esta provincia se nos ha acabado el tiempo de este finlandón tenemos que terminar aquí esta charla con el subdelegado del gobierno Faustino Sánchez muchísimas gracias por habernos acompañado un placer y muchísimas gracias por supuesto a Marco Romero a Germán Gabela y gracias a todos ustedes por haber estado ahí una semana más volvemos el próximo miércoles feliz semana muy buenas noches y gracias por habernos acompañado